Muy buenas amigas y amigas yo soy Aldo Baralli y les doy la bienvenida a un nuevo gameplay de Divine Need of Isaac Rebirth. Como lo sabrán soy muy manco y pillo a cada rato pero eso no importa porque voy a seguir intentando hasta que pueda seguir adelante así que vamos a escoger a Isaac y vamos a seguir adelante me comentaba también Colbran que me recomendaba a usar otros personajes pero se los voy a preguntar en este episodio díganme si quieren que use otro personaje para que pueda ir avanzando y pueda matar a mamá o quieren que siga con Isaac hasta que termine con mamá. Díganme en los comentarios de este episodio estaré leyendo atentamente los primeros comentarios así que pues ustedes me dicen yo con gusto haré caso así que a echarle ganas perfecto aquí estamos con Isaac y vamos a recordar los controles ok ok perfecto y vamos para acá abajo vamos a ver qué onda aquí tenemos TNT que puede explotar muchísimas cosas y una puerta de tesoro secreta a ver qué me da un corazón flechado y tenemos aquí una habilidad especial que nos permite regenerar la salud así que vamos a ver qué más tenemos aquí ok una cámara de muerte y vamos a ver aquí tenemos simplemente uy 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 a ver no es que me estoy equivocando de controles ahí está perfecto no tenían los dedos bien colocados y como puede ser que esté tan manco y vaya a pillar tan rápido no puede ser vamos a ver tenemos aquí medio corazón justamente lo que necesito y encontramos la puerta del primer jefe ok esto se regenera automáticamente es algo muy extraño voy a dejarlo por la paz así que vamos a ver qué tenemos más por acá vamos a dejar eso por ahí tengo que juntar muchísimas bombas y muchísimas monedas para poder descubrir diferentes secretos si mal no recuerdo lo que estaba investigando eso es como una especie de cámara de sacrificio y puede me pueden dar algo no estoy muy seguro pero voy a pagar estas fogatas para tener moneditas o algo así excelente de moneditas así que más vale que me dé algo espero que sí vamos a ver acá no simplemente pillé ok me trolea este mapa y voy a ir con corazón menos a enfrentarme al primer jefe no tengo ninguna llave este fue un piso bastante chafa pero bueno así siempre pasan cosas extrañas aquí así que vamos con el primer jefe y es larry jr este nunca lo he encontrado o si más bien dicho en las prácticas que me salieron estaba practicando más y me han salido unas unas jugadas pero tan chulas pero que en serio con jefes enfrentándome al tercer jefe con solamente medio corazón y ganando y llegando con mamá y muriéndolo en primer piso o más bien dicho en el primer cuarto uy 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 casi pilló casi pilló a ver si me dan corazones o algo eso sería genial vamos a ver a ver se supone que esto es está fácil pero estoy pillando como un campeón y me queda medio corazón ranazo eso fue un ranazo pero impresionante a ver vamos a matarlo porque se supone que porque está en el primer piso es más fácil casi pilló casi pilló a ver caldo de caca ok comida tengo un corazón extra que eso me viene súper bien y vamos a ver qué más cositas más por aquí nada más ok vamos al siguiente piso así es rápido de los hoy en menos de tres minutos o tres minutos de cachito voy al siguiente piso aquí estamos con mamá no se está rechazando pesadillas del pobre isaac a ver por aquí tenemos la opción de encontrar algo tal vez nada y por acá pues quién sabe qué vamos a encontrar un cuerpo sin cabeza excelente excelente uy uy vamos a ver mamelucos yo digo que son mamelucos no parecen cuerpo sin cabeza parece mamelucos además de que estamos en un cuarto sin salida ok bastante chafita hasta ahorita pero tenemos una manera y tenemos cuatro maneras perfecta perfecto vamos a ver qué más encontramos a isaac mata esos pudines de petróleo de cosas raras quien sabe qué serán a todos los mátalos mátalos a los dos ya no más queda este la verdad me algo interesante quiero una carta o quiero un porsche no sé algo así sencillito y no tengo de una llave eso sí quiero ustedes mendigas arañas asesinas demoniacas no puede ser no quiero que me maten sería el colmo que me mataron estas arañas tan rápido aquí no 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 dame una llave dame una llave para abrir esa puerta dorada dame la llave dame la llave no me da la llave ok vamos a seguir investigando por acá a ver si esto nos da algo alguna llave tenemos la tiendita de la esquina aunque no está en una esquina bueno técnicamente si está en una esquina y me dan monedas pero no me da nada no tengo llave no puedo acceder si voy así voy a pillar y no quiero gastar la bomba que tengo no 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 esto está mal esto no 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 malditas arañas tengo que matar a esa araña gigante tengo que matar al año gigante bueno vamos a quedarnos aquí en medio porque las arias no me van a hacer gran cosa y es más agarrando muere muere no 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 tengo medio corazón tengo medio corazón no quiero pillar no quiero pillar uf uf excelente uno más uno más o llave sí gracias vamos a arriba a puso la habilidad se me olvidaba o sea me da solamente un corazón bueno solamente un corazón si no hubiera sido tan manco pues tendría más pero bueno a mira aquí tenemos esto que es un estómago monstruo o te vas el poder especial de monstruo ya lo extrañaba extrañaba bostro el bostro bueno esa es una ventaja lo malo es de que tarda muchísimo en cargar pero mejor que la habilidad que tengo de isaac normalitas y toda chafa me pides monedas pero nada chavo no me das nada y yo estoy muy pobre y aquí ando con los topos a matarlos de un solo golpe muéranse eso no eso es trampa eso es trampa debes de morir de un solo golpe casi me da bueno chavo no más porque soy compasivo y tal vez tal vez me des algo pero esto no me diste nada me estafaste con una moneda mendigo tengo ganas de usar una bomba de estas pero 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 no me no me lo voy a guardar porque hay muchos secretos sobre aquí en las paredes pero tengo muy mala suerte así que vamos a guardarla vamos contra bostro poder de bostros vamos a ir escupe escupe isaac escupe muestra la bostro quien es el mejor bostro es que es medio borbado jajajaja a ver monstruo contra bostro es que soy el bostro borbado muere excelente excelente vamos vamos a isaac no pilles no pilles vamos monstruo dice que estás feliz estás feliz de encontrar tu compañero por fin a isaac está un corazón un corazón vamos podemos usar el poder no todavía no podemos usar por rayos tiene que estar súper cargado eso es bastante complicado de lograr pero estamos con un corazón y vamos a matar a bostro otra vez no porque querido diario hoy he pillado nuevamente fue matado por un bostro le dejó mis casas mis cosas a mi gato guppy que está muerto adiós muy cruel y bueno billar nuevamente no crean no crean para aquellos que estén llegando nos al canal o no a la serie de isaac bienvenidos sean si les está gustando la serie pues denle like ya saben y compartanlo no crean que no lo estoy intentando no es mi intención pillar a cada rato así de manco soy y fíjense o sea me embarro solito contra una antorcha que está ahí estática y me están matando moscas pero bueno al menos tengo aquí una moneda y muchísimas ganas de seguir adelante y ya saben ustedes díganme si quieren que siga con isaac para el siguiente episodio o si quieren que intente con otro nuevo personaje tengo la tengo la peluca de mamá ok ahí sabe que perfecto se viene bastante piratón a ver ahí sabe que aquí tenemos otros ojitos vamos a destruirlos aquí rápidamente matalos matalos no sé qué me da exactamente esta peluca pero creo que acabo de depositar una araña no sé por qué pero no me quejo uy 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 mata esa cabeza mata esa cabeza mata esa cabeza perfecto parece que cada vez que escribo un ataque va saliendo otra araña va un poder bastante interesante y por si tenían dudas no he tenido tiempo de revisar la wiki de isa que estaba peleándome con los programas de grabación para estos para otro vídeo así que vamos a matar esto quiero llegar con mamá en este episodio llegaré quién sabe no creo la verdad no creo pero lo último que muere es la esperanza como siempre se dice uy 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 tengo moscas por aquí por todos y encontré la guarida del primer jefe bueno lo bueno es de que soy bastante rápido al encontrar las guaridas y también soy bastante rápido pillando ese es un contra pero hubo una carta de tarot la emperatriz a esta es muy buena muy buena me dijo jose el vago que es muy buena que tengo que conservarla así que espero no pillar y me salvó la araña me salvó de una manera impresionante a ver dónde vamos tengo que realizar todos los cuartitos y todas las cosas no no voy a caer otra vez en esa trampa aunque tenga el corazón y lo he podido haber usado pero no se me ocurrió apenas se me acaba ocurriendo así que de cuenta como que nada pasó y vamos aquí otros hay sex o malditos hay sex mueran mueran uff a ver puedo usar una bomba aquí y tratar de encontrar alguna cosilla interesante vamos a usarla vamos a ver si tenemos suerte encontramos algún corazón alguna moneda no bueno vamos adelante vamos a seguir adelante contra este jefe hubo que tenía monedas pero bueno ni modo parece no aquella puerta que me queda en la esquina o monstruo tanto tiempo sin verte voy a pillar yo creo verdad monstruo si está sonriendo y pues está muy contento de verme aquí pero lo que no sabes monstruo es de que tengo compañía y tengo la peluca de mamá así que no vas a poder contra mí monstruo dos veces en un solo episodio eso sí que no lo permito aunque en este caso eres el jefe del primer episodio del primer piso como en tantas ocasiones me has tocado pero no voy a permitir que me mates monstruo dos veces no ahora sí voy a tener mi venganza estaba tan cerca de matarte un monstruo quiero llegar ya al cuarto piso y no solamente eso quiero matar a mamá quiero ver todos los secretos que hay porque créanlo o no aquellos que no conocen al juego de divining of isaac está bastante interesante y tiene muchísimos secretos que descubrir y es me acabo de librar de una manera impresionantemente y acabo de pillar ahí como si o tenemos aquí que es eso pentagrama más daño excelente excelente segundo piso otra vez sí vamos adelante otra pesadilla que vamos a tener no los mojones voladores de papantla no ahora quién sea que son esos estoy lidiando una disculpa son las 12 de la noche y grabando esto para poder publicar lo más antes posible que es esto pobrecito que te pasó te pican las arañas a mí también rayos eso me pasa por andarme burlando de dónde salió esa araña donde salió no 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 déjame en paz déjame en paz déjame en paz y se multiplican las arañas o sea no puede ser posible a ver quiero ahí que me den monedas dame monedas no a ver ese un buñigo de por ahí una llave perfecto dame la llave y dame otra moneda esos dos monedas y vamos para acá la catapíxia por el pico de minecraft tiririri o que eso es todo un pico de minecraft no está mejor aún es el hacha de noche excelente excelente para aquellos no minecraftianos noche es el creador de minecraft que después lo vendió a microsoft pero eso es otra historia de terror estoy delirando definitivamente y estoy tiriris parándole una piedra sí porque si soy yo de pro no encontramos nada y tenemos la tiendita que nunca he podido usar gracias por nada tiendita vamos a matar estos malditos ojo este daño me viene súper bien tengo la emperatriz voy a ver si por para la otra tenemos aquí y temperance a ver no me dejó la emperatriz lo que puedas escoger y todos y bastante genial a otra bomba perfecto perfecto y vamos no tenemos ahí tenemos por acá ahora está un poquito más largo del piso no sé sabes que son mis nervios o mi imaginación tal vez pero se ha pillado con un campeón y no voy a guardarme o no más bien dicho no voy a gastar la la llave en la la tiendita mejor la guardo para el otro piso y vamos con el siguiente jefe se larry junior otra vez o sea larry monstruo monstruo larry estaban a pillar van a pillar porque ahora tengo más daño tengo más experiencia contra ustedes y tengo motivación de no pillar porque tengo un corazón y medio vamos a ver el poder de noche ojojojo eso es todo acabo de usar la emperatriz ok bueno no quería usar el hacha de noche pero de todos modos me veo genial con esto así que vamos a matar larry a ver si se llama larry lo acabo de dar el nombre y ya se me acaba de olvidar así soy yo de genial vamos a agarrar este exceso una llavecita y la chiqui tengo o tenemos dos llaves excelente excelente tres llaves perfecto vamos al siguiente piso y otro corazón y tenemos noche vamos súper bien equipados así que adelante se puede ser puede cinco minutos más se puede tercer piso no se me acabó el papel de baño que horrible eso es bastante horrible cuevas 1 perfecto ya estamos llegando a los pisos donde nos habíamos quedado hace como cuatro episodios no se me acabó la emperatriz me lleva la que me trajo porque porque por qué no lo guardé bueno pues no quería usarla en primer lugar así que no los retretes andantes hubo ya tenía tiempo que no veía estos a ver madre vamos a matar estos otros uff qué suerte tengo de esquivar a estos medios a ver que tú tienes tipee por ahí digo papel para baño a ver mueran déjame pasar déjame pasar hay algo extraño esta puerta con rejas me da intriga y quiero saber qué es quiero llegar quiero llegar otra llave corazón no lo necesito ahorita que salga ok necesito una llave y me da corazón y otra oh maldita sea no 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 me destruye su corazón de acero si es de acero creo que es de acero oh diablo se me olvidaba que esto está bastante tocho porque tiene los enemigos múltiples creo que me faltan otras dos rondas así que vamos a matar a este cabezón muere cabezón muere vamos a ir vamos a ir muere pilla a ver araña eso es todo sigue otro no otro si yo sabía yo sabía que faltaban más a diablos maldita cabeza me pegó a ver mata esta mata esta diablos nos falta coordinación de las arañas nos falta coordinación a llegamos aquí eso es todo y solamente me dan eso bueno no me convino en lo absoluto entrar ahí pero peor es nada y acaba de pillar y perder un corazón de gratis y que sí estoy intentado de usar el la bomba por ahí pero mejor no me la guardo y la conservo para algo más y qué diablos está pasando bastante peculiar esto o qué diablos es eso este es el señor de las moscas perfecto y apenas me acaba de pasar el episodio anterior o sea es que no 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 este episodio es tiene todo tiene monstruo dos veces la venganza de monstruo y el señor de las moscas que viene a vengar y esto me está escupiendo ok tenemos una llave perfecto entro a la tengo horas de entrar a una tiendita pero sé que no me voy a completar nada porque necesito como 10 monedas o 15 una barbaridad para cosas buenas sé que cosas de tres pero que que me toquen pues prefiero conservar las llaves aunque como le digo no quiero pillar por eso estoy guardando las llaves y guardando las bombas y las monedas y todo lo que pueda porque quiero llegar lo más lejos posible encontrar bastantes cosas chulas y tenemos aquí un cuarto vacío que perfecto a ver topos topos mortales muéranse topos vamos a ver vamos a ver aquí ok vamos a ver si podemos llegar aquí llegué estamos en el tercer piso nuevamente no quiero pillar a ver arañas ayudenme ayudenme ustedes pueden vamos uno menos me falta tres me faltan dos vamos, vamos topos inmortales, vamos aquí ahí está el otro, ahí está el otro araña perfecto, no, un bombotrol uff, uff, uff a ver esa es una puerta de sacrificio y no me gusta nada pero aquí tenemos otra cosita arañas, arañas, perfecto no, 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 arañas, arañas ayúdenme, ayúdenme exterminen a estas cosas extrañas que no sé qué son ni sé cómo describirlas porque aparentemente no conozco el color rojo ¡Aaah! ¡Maldita señora! ¿Eso me pasa por andar fingiendo ser daltónico? ¡Va a entrar la puerta dorada! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mulingan! ¡No tengo! ¡Oh! ¿Qué diablos es eso? Ok, me deformaron la cara Pero bueno, ¿por qué vamos a ir dejando este episodio? Estamos a punto de superar el tercer episodio nuevamente Así que pues denme like para que me den buena suerte para el siguiente episodio Y pues ya saben, si les gustó denle like, obviamente Compártanlo con todos sus amigos y también los invito a que se suscriban, de esa manera me apoyen muchísimo a crecer en YouTube. Muchísimas gracias a aquellos que están llegando al canal Bienvenidos sean, muchísimas gracias a aquellos que ya me tienen bastante tiempo apoyándome Espero que les haya gustado este episodio Y ya saben, la pregunta está Díganme en los comentarios ¿Quieren que siga con Isaac? Si pillo, obviamente y si no, pues díganme que un personaje Quieren que le cambien a un personaje Si saben o conocen algún personaje pues díganme Así que eso en los comentarios se los dejo de tarea Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio o en el siguiente video Hasta pronto Chau 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 Gracias.